Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. En esta ocasión les traigo una decoración utilizando nuestros stickers caseros y voy a comenzar con esta base de Essica que es el tono rosa seda y voy a aplicar en una de mis uñas solamente este dorado plateado, siempre confundo el dorado con el plateado. Vamos a aplicar en dos de mis uñas también en forma de un francés, vamos a aplicar dos capas porque este esmalte es un poco translúcido, este es un esmalte bastante económico pero a mí me dura mucho porque yo tengo una base de acrílico entonces es bastante resistente, aparte que yo no aguanto mucho con un mismo diseño, siempre me lo termino quitando al segundo día. Voy a utilizar este Neptuno de Vogue para realizar un francés en el resto de las uñas, de esta forma como tiene la brochita para delinear entonces es más fácil pero igual no importa lo podemos realizar, si no tienen este lo pueden realizar con la brochita gordita teniendo mucho cuidado de no pasarse. Vamos a rellenar de esta forma y así nos queda ya lo que es la preparación de nuestras uñas. Voy a agregar estos son los stickers que tenía ya preparados y lo voy a agregar en mi uña que tiene el francés de color plata y aquí pues tuve un errorcito porque me olvidé que iba a aplicar la mariposa y lo puse muy arriba y ya no tenía espacio entonces no hay problema, solamente lo retiré y lo apliqué un poquito más abajo. Así que no hay mucho problema, estos stickers son muy resistentes, voy a aplicar el brillo directamente en el sticker, pienso que esta es una forma mucho mejor, así que nos queda el brillo exactamente donde queremos que quede, así nos queda la aplicación, vamos a hacer la presión y después a poner el brillo final, el brillo final, ay no me hagan caso, hoy ando loca. Vamos a aplicar en nuestro dedito pulgar de la misma forma la flor azul y la mariposa en color rosa y así sería como nos queda ya el diseño y como ven queda hermosa y sin darnos mucho trabajo porque ya teníamos los stickers preparados y si no saben cómo realizar los stickers ya saben que yo tengo los vídeos anteriores, les dejaré el link en la cajita de información para que pasen a verlo si no los han visto todavía, voy a aplicar una rayita aquí en el francés para que no nos quede así como tan aburrido con el mismo color plata de esta forma con un pincel liner y lo hacemos de una forma delgadita, lo más delgadita que podamos y aquí sólo nos queda ya aplicar el brillo final y este nuestro resultado espero que les haya gustado muchísimo un besito para todos chao